¡Suscríbete! Estos tres días magníficos, entonces Vamos a vivir un poquito De esta experiencia, obviamente no los voy a poner Todo el rollo, pero Sí, vamos a sacar cosas muy padres de esto Entonces, vamos a verlo muchachones Muchas gracias Estamos aquí con Francisco Hermosillo ¿Qué hace un comisario? El comisario se encarga de trabajar en la cuestión logística Para llevar a cabo un partido de fútbol Fuera del terreno de juego Es la máxima figura en ello ¿Qué es lo más difícil que te puedes encontrar en tu trabajo? Pues la cuestión de seguridad La cuestión de las barras La cuestión de cómo tener el manejo de los ingresos De los accesos De dónde poner la seguridad Y todo ello para poder llevar a cabo un partido limpio en esa cuestión ¿Una anécdota curiosa? ¿Un invasor de cancha? ¿Algo que se te venga a la mente? Lo primero que... Sí, 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 en Zacatecas Por ahí nos pasó un muchacho que se metió a cancha Que hizo entrar a vestidores Lamentablemente tuvimos que remitirlo a las autoridades Parte de la función ¿En años cuánto te lleva? También lo importante es lo que te cueste llegar a consolidarte como comisario Porque ahorita ya puedes estar disponible tanto para Liga como para Ascenso Pero por supuesto que llegar a un partido Chivas América Un América Cruz Azul La gente de experiencia es la que lleva a cabo sus partidos ¿Cuál es más difícil, Liga o Ascenso? Los dos Liga por la cantidad de aficionados Y Ascenso Más por la cuestión de comportamiento de los aficionados Que está menos En cuestión de seguridad con línea Que como se cuidan los partidos de Liga Muchas gracias No, de nada Vale Vale Bueno, vamos a irnos desde esta vista espectacular Me encanta este estadio Quiero platicarles un poquito de las experiencias que estamos viviendo aquí Hemos tenido expositores como Sergio Bernal, Luis Mitchell, portero de Cholos Que ahorita está suplente, que es como suplente Sergio Bernal que la verdad lo hizo muy bien Me sorprendió porque, vamos a ser honestos La mayoría de los jugadores de fútbol no son muy buenos A la hora de hablar y de expresarse Los que sí lo logran Pues obviamente los terminamos viendo en la tele Y Sergio Bernal lo hizo muy bien Y platicó sobre la mentalidad que debe tener un portero Honestamente muchas pláticas son muy buenas Hay algunas que son muy dirigidas para los entrenadores Y para tips Para aquellos que quieren mejorar el entrenamiento de sus muchachos Bastante bueno este congreso A ver si no me regañan por esto Venga Vamos para acá Las chinchetas Las chinchetas Cono, chinchetas Vale, todo el mundo Tres presiones que nos sucede Abajo ¿Avisado? Vale, tres presiones Tres presiones ustedes Tres presiones Que la ha cagado vuestro compañero Tres presiones Y con la novia Cuídense Guadalajara Tres presiones Tres presiones ¿Vososososos ya? A ver Pues ya que nos lo acabo de levantar Ya es el último día aquí en Guadalajara Ahí está, por acá Ahorita vamos a ir con otro youtuber Y un instagramer Para hacer un video Que damos ahorita Son las 8 y 9 de la mañana Y pues vamos a alistar primero Ya terminamos de grabar Entonces voy a presentarles A estos chabelardos Primero estamos aquí con Eduardo Puga de Porteros MX Ahí andamos con el buen Voser Colaborando Síganlo en instagram Que es donde se ponen las pilas Pero dice que ya se ponen las pilas en youtube Ya tenemos facebook, twitter y youtube Ahí vamos a andar Él se está comprometiendo aquí en estos momentos En que va a subir por lo menos un video a la semana ¿Sí? Bueno A lo mejor una vez al mes Pero ahí vamos a andar Bueno pues Me comprometo con el buen Instagram Por lo menos síganlo en instagram Y luego por acá Estamos con Víctor Hola que tal amigos Yo soy Víctor de Porteros TV Un gusto Aquí andamos con el buen Voser ¿Qué subes en Porteros TV? Bueno es un canal especializado para porteros Encontramos ahí blogs de lo que son mis partidos Reviews de guantes Pruebas Y algunos especiales por ahí Obviamente todo relacionado con la portería Para todos los que quisieran llegar a ser porteros Que están ahí queriendo Pues darle ahí Hacer guardametas Yo creo que es el mejor contenido que pudieras encontrar Muchísimas gracias Hola que tal Voseriano Mi nombre es Sergio Silva De Guardametas Monterrey Estamos a sus órdenes Cualquier cosa Estamos ahí en facebook Y también estamos por ahí Intentando iniciar en youtube También un día de la semana ¿verdad? Pues vamos a hacer el esfuerzo No podríamos comprometernos tanto Pero vamos a hacer ese esfuerzo Muy bien Este ¿Qué hace la página? Nos dedicamos más a la venta Somos una tienda especializada en porteros Pero también tenemos por ahí Este Secciones O Si Propiamente secciones de entrenamiento Consejos Cosas técnicas Cosas tácticas También tenemos ese Ese servicio Digamos Aquí voy a dejar abajito Las ligas de todos De Adrián De Víctor De Sergio Para que la sigan Instagram Youtube Todo el rollo Y Por cierto Víctor va a subir un video Este Donde me estaba alconeando Yo sé que me van a pendejear Bien chido Pero Vamos a ver Qué tanto sabe de porteros Vamos a ver Fatal Pues bueno Bocerianos Ya Con esto Nos despedimos de Guadalajara En compañía de Eduardo Deportiones MX ¿Qué estamos? Con todo Este ¿Qué te pareció El congreso? No La verdad Estuvo Estuvo muy bueno Muy completo Tanto La parte teórica Como práctica Y pues ya nos llevamos Un enseñanza a casa Sí La verdad Que sí Nos dejan Bastantes cosas buenas Sobre todo Muchos amigos Contactos Eso es lo que Se valora más Y Una muy bonita experiencia Espero poder regresar a Guadalajara Porque no conocí nada Nada más Este Uno que otro lugarcito Y pues Eso nos deja Yo creo que Esa es la mejor forma de despedirme Nos pasé igual No pudimos conocer Guadalajara Pero bueno A la próxima A ver si regresamos Y nos damos una vuelta por la ciudad Sigan a Eduardo en Instagram Porteros MX Nos lo esperamos Porteros MX en Instagram Facebook, Twitter y Youtube Cámara Sobres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!